Esto es Conversaciones de Vida. Te invito para que conozcas historias de vida a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más en una conversación de vida bastante soleada. Se siente el verano, se siente ese ambiente bonito, diferente. Y estamos muy felices de estar aquí. La verdad que finalizamos temporada con este episodio. Una temporada que yo creo que nos ha permitido tener muchas soluciones prácticas a problemas y situaciones que son relevantes para nosotros. Y hoy traemos un tema con el cual vamos a cerrar con broche de oro esta temporada y es el proyecto de vida. Sí, el proyecto de vida. Todos tenemos un presente y sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta de nuestro presente. También sabemos qué es lo que no nos gusta de nuestro pasado y qué fue lo que nos gustó. Pero el futuro a veces es incierto. Nos da miedo, nos da miedo salir de nuestra zona de confort. Nos da miedo no lograr aquello que nos proponemos o nos gustaría proponernos. Pero en Dios sabemos que Él tiene un plan para nosotros. Conoce nuestros anhelos, nuestros deseos más íntimos del corazón y quiere que también nosotros podamos seguir cumpliendo su propósito y descubriéndolo en el camino. Y para esto, hoy vamos a tener una conversación con alguien que me lleva un poco más de años y que ha vivido muchísimas experiencias, experiencias que tal vez usted ya ha vivido o tal vez, como yo, está por vivirlas todavía. Todavía no las ha vivido. Entonces, hoy queremos hacer algo. Hoy queremos ver la perspectiva de un joven de 23 años, que soy yo, mucho gusto, y una persona que ya tiene más edad, pero que sigue siendo joven. Y de verdad, si yo le digo la edad de él, usted se va a sorprender. Porque usted lo vea en la iglesia y jamás se imaginaría, porque se ve súper joven. Y que ha vivido un montón de cosas que nos puede ayudar a comparar este tipo de visiones de un joven millennial, ¿verdad? Que ahora escuchamos mucho eso, los millennials. Y una persona que también ha podido caminar con Dios y alcanzar y aprender muchísimo. Y es nuestro amigo, Carlos Mora, Carlitos Mora, tan conocido, tan famoso en la iglesia, diría yo. Una vez fuimos parte, don Carlos, no sé si se acuerda, de una obra de teatro juntos. ¿Se acuerda de esa vez? Sí, señor, claro que sí. ¿De qué era la obra? Bueno, primero que todo, bienvenido, amigo. Me hizo reír con eso de que era la obra, porque en realidad era una pregunta sobre la Navidad. Y entonces ya tenía, la respuesta estaba ya, era un guión. Claro. Sí, entonces a mí me preguntó David que qué significaba para mí la Navidad. Ajá. Y yo dije que era vacilón, ¿verdad? Que si no había zapote, no había fiestas, ¿verdad? No había Navidad. Pero en realidad, este... Ese mismo pensamiento que se dio en esa contestación, vale para esta ocasión. Claro. Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones y no son las adecuadas. Y la Navidad no es un vacilón. La Navidad es para celebrar el nacimiento de Jesús. Y si nosotros no tenemos claro una cosa y la otra, estamos perdidos, ¿verdad? Ajá. Y tal vez, este... Yo estuve en el lado del vacilón muchos años. Muchos, muchos años. Hasta que la misma vida lo va enderezando a uno y va tomando un camino más serio. En serio, el haberme encontrado yo con la pareja actual también, este... Reenfocó mucho mis decisiones y cambios y proyectos. Así es que, este... Contentísimo de estar acá con usted, David. Y felicitaciones por todos esos programas que han pasado, que han sido también de mucho beneficio para muchísimas personas. Así es, amigo. Pero, qué bonito lo que está diciendo. Porque hablamos acerca de que a veces, al igual que con un asunto como la Navidad, tenemos un concepto equivocado. Y podríamos creer que la vida, porque estamos hablando de proyecto de vida, que la vida es un vacilón. Y puedo hacer lo que me da la gana, como a mí me da la gana, sin importar las consecuencias, porque al final de cuentas, ahí se va a ir construyendo mi historia. Y ahí voy a ir aprendiendo, ¿verdad? Pero yo creo que, al igual que el tema de la Navidad, ¿verdad? Qué vacilón, que volvemos a esa hora de teatro siempre que hablamos. La vida sí tiene vacilón. O sea, podemos divertirnos, podemos disfrutar. Pero creo, Carlos, que un elemento muy importante es el hecho de poder tener el enfoque claro. Poder divertirme, poder gozarla, pero con el enfoque claro. ¿De para qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué es que Dios quiere que yo cumpla un propósito determinado? ¿Y por qué Él me conoce y sabe qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que no me gusta, verdad? Entonces, hay muchos temas, Carlos, que uno puede ver, ¿verdad? Que son de interés para muchos, ¿verdad? Y cosas que tal vez ya las personas han vivido o están por vivir. Por ejemplo, el matrimonio. Por ejemplo, la crianza de los hijos. El poder construir un negocio. Hay gente que ya lo ha vivido. ¿A cómo hay gente que no lo ha vivido? Yo, por ejemplo, esas tres cosas que le acabo de decir, yo no las he vivido. Nunca he emprendido un negocio, no tengo hijos y no me he casado. Pero creo que actualmente hay una forma muy distinta de ver esas tres cosas a como se veían antes. El tema del matrimonio, el tema de criar los hijos y el tema de emprendimiento, trabajo y demás. Carlos, ¿cómo era eso cuando usted tenía mi edad? O sea, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Siente que ha cambiado? Sí, sí ha cambiado, claro. Claro, los enfoques que se dan ahorita sobre el matrimonio. Lamentablemente, una gran mayoría, metida en el vacilón también, no tienen un proyecto grande. Más bien es, si no me gusta como sos, hasta aquí llegó, ¿verdad? A diferencia de los matrimonios más viejos, había tal vez una base de temor en que uno debía permanecer casi que pase lo que pase con la persona que uno estaba. Este, porque la iglesia, en este caso la iglesia católica, en el que yo estaba, perdón, este, lo oponía a uno en este tema de que era un pecado mortal y que era para toda la vida. Y no se podía divorciarse, sí. Y no se podía, por ninguna forma, que pudiera pasar lo que pasara y se tenía que aguantar. Sí. Entonces eso sucedió mucho en nuestros abuelos, que yo lo viví, yo lo vi. Este, después, este, en el matrimonio que yo tuve también, David, yo pasé por circunstancias muy duras, circunstancias que yo no quisiera que le pase a ninguna persona y, lamentablemente, al final de cuentas, tuve que tomar la decisión de separarme, de divorciarme. Pero eso no era lo que, lo que yo quería, no era lo que yo quería. La situación que hubo me llevó a eso y me dejó con cuatro muchachos. Este, en el mismo matrimonio, ya, hablando de este tema, ya surge mi otra compañera de vida, con la cual actualmente yo tengo cuarenta y tres años, así cuarenta y cuatro de, 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 de estar juntos. Malencita. Malencita, sí. Este, este, hay una diferencia muy grande, abismal, entre lo que yo viví a lo que yo vivo ahora. Ahora, fíjese, antes, yo salía del trabajo, me iba con amigos y de vacilón a tomar, a fumar. Este, eso no, no me servía a mí mucho, entonces, yo mismo fui partícipe de que ese matrimonio fuera un fracaso. Claro. ¿Verdad? Diferencia ahorita, bueno, estamos agarrados de la mano de Dios, porque gracias infinitas al Señor y a personas que Él puso en nuestro camino, bueno, pues, entonces, logramos enderezar ese rumbo que traíamos. Y, como dije anteriormente, la persona con que estás es muy importante. Ajá. Porque si vos la respetas y la querés y la amás, este, hay una gran diferencia en eso. Claro, claro. Una gran diferencia. Entonces, uno ocupa el tiempo en cosas que realmente valen la pena. Ajá. Atender la persona, atender su casa, trabajar para que su hogar esté cada día mejor y, y físicamente la, la planta de la casa, pues, mantenerla en, en mejores condiciones. Eh, no tal vez es meterle dinero, pero, aunque sí hay que meter dinero, pero, es meterle ganas, meterle amor para que se construya un hogar mejor. Claro. Y que podamos vivir donde vivimos mucho mejor. Ajá. Entonces, eso es, este, digamos, la, la gran diferencia que yo veo con el matrimonio antes y, y ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué perspectiva tienen los muchachos de ahora? Este, creo que si están metidos con la palabra de Dios y están conectados con el Señor, el proyecto es muy bonito. Ajá. El proyecto es muy bonito y, y el matrimonio es un diseño del Señor. Claro, y yo creo que hay algo interesante, ¿verdad? Concepto de matrimonio. Hace 60, 50 años, 40 años, el concepto humano, o por lo menos cultural o social, tenía sus cosas positivas y sus falencias. Actualmente, uno podría decir, bueno, hay cosas positivas dentro de los matrimonios y todo, pero también hay pensamientos o cosas como decir, este, mi matrimonio puede ser desechable, ¿verdad? Si no funciona, mejor, ¿verdad? Desde un principio, ¿verdad? Creo que aquí, independientemente de la edad que uno tenga, o de cómo uno haya sido criado, o de las experiencias que uno haya tenido, es contrarrestar ese concepto de la sociedad o cultural o que me enseñó mi papá o mi mamá, con el que la palabra nos enseña, Carlos. Porque ahí, independientemente del momento en que estemos, si es en el 2020, 2040, 2050, las bases del matrimonio van a ser las mismas. Y eso con muchos temas, ¿verdad? O sea, buscar en la palabra de Dios y entender algo. Ahorita hemos hablado mucho, bueno, ¿qué cree usted acerca de tal cosa, verdad? ¿Qué cree usted acerca de la vida? ¿Qué cree acerca de la Navidad? ¿Cuál es el significado? ¿Por qué es que siempre nos preguntamos esas cosas? Porque nuestras creencias van a definir nuestro proyecto de vida. Lo que nosotros creamos. O sea, lo que nosotros creemos es lo que somos, prácticamente, ¿verdad? Y, Carlos, algo que pensaba era que, usted me contaba que, bueno, se casa joven. El primer matrimonio estaba joven, ¿usted cuándo se casó? Ah, sí, claro, 21 años. 21 años. ¿Cuánto fueron novios? Como dos años nomás. Wow, imagínate, sí. Porque es que eso es algo que yo pienso que también ha cambiado, digamos. Antes la gente se casaba muy joven, ¿verdad? Sí. Muy, muy joven. Ahorita más bien es como, voy a planear toda mi vida y luego me caso, ¿verdad? Es correcto, sí. Pero bueno, usted se casó joven y tiene esta situación de un divorcio y demás. Y ayer yo, ahora que usted me comentaba eso, recordaba una conversación que tenía con un amigo que me decía, mire, yo ya tengo 38 años y ya, y tomé muy malas decisiones en mi juventud y todo, y como que se achicopalaba un poco, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? O no, uno a veces se lamenta, sí. Y uno dice, pucha, ya tengo tantos años y no he logrado terminar esto que me propuse, o no he logrado dejar de hacer tal cosa, o no invertí mi tiempo en esto. Pero una de las personas que estaba con nosotros nos dijo, usted tiene 38. Bueno, sepa algo, los 40 pueden ser su nueva vida. Entonces, ¿por qué no empieza a construir un proyecto de vida para vivir una nueva vida? Y yo creo que algo que nos muestra también su historia, inclusive, es como, sin importar nuestra edad, podemos construir un nuevo proyecto de vida. Es correcto. ¿Cómo uno puede construir? Porque usted me dice, mire, mi primer matrimonio yo fui de esta manera, tuve estas conductas, pero luego conocí a Marlencita y fue una historia diferente porque tomé la decisión de hacer esto, lo otro. O sea, ¿qué decisiones podemos tomar nosotros, Carlos, para poder iniciar un proyecto de vida, inclusive cuando ya tal vez decimos, ya han pasado demasiados años? Fíjese que yo insisto en que ya todos lo tenemos que ver nosotros como cristianos de una manera diferente. Si somos obedientes a lo que el Señor nos manda, nosotros vamos a poder salir adelante con lo que nos propongamos. Ahora, en la palabra de Dios, ahí también lo dice, no puedo conseguir un yugo desigual, tengo que buscar realmente lo que es adecuado, lo que es adecuado para los dos. Entonces, si eso se va dando, lo demás va viniendo, va viniendo. Y si tratas de vivir de una forma ordenada, lo puedes lograr, ¿verdad? Entonces, Davidcito, es ser obedientes a la palabra del Señor, leerla, practicarla, pasarla a las demás personas y cada día ir manejando ese que realmente es el proyecto de vida nuestro. Este paso por la tierra es para algo que Dios nos prometió y las promesas del Señor no fallan. Son eternas. No fallan. Nosotros podemos fallar, pero el Señor no falla. Claro. Ni falló ni va a fallar nunca. Fallamos todos los días con cositas, claro, pero si logramos atesorar esos fallos y corregirlos, vamos mejor cada día. Claro. Sí. Claro. Yo creo que hay algo importante. Estamos hablando de promesas de Dios. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros, pero toda promesa tiene una premisa. ¿Qué significa eso? Que si Dios prometió algo, hay una premisa que dicen, mire, usted también tiene que procurar hacer esto. Y más que hacer, que es algo que veíamos en el primer episodio de esta temporada, es ser. Ser aquella persona que Dios dice que yo tengo que ser. Esto se trata, inclusive, yo creo, de cambiar el sitio de nuestro corazón. A veces tenemos nuestro corazón en un lugar completamente equivocado. Y entonces tomamos decisiones creyendo que podemos vivir como queremos o que el tiempo no va a pasar y puedo no invertir mi vida en cosas importantes o cosas que me pueden beneficiar. El tiempo pasa, el tiempo pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya pasó el tiempo y yo tal vez no logré alcanzar ese proyecto de vida o aquello que quería hacer? Creo que es que en algunos casos lo que debemos hacer es cambiar nuestro corazón de sitio. O sea, llevarlo cerca de Dios, que es lo que estamos hablando aquí. Sí. Llevar nuestro corazón cerca de Dios, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso es la clave, la clave del éxito. Y las promesas de Dios se renuevan cada día. Así es. Entonces yo tengo que renovarme cada día también. Claro. Puedo hacer proyectos que siempre, no falta algo que uno quiera hacer, pero tengo que pensar en que realmente ahorita estoy acá y en el futuro no sé nada. Sé lo que hice ayer, más o menos, a veces se me olvidan cosas, pero, y sé lo que estoy haciendo hoy, pero no sé lo que puede pasar mañana. Claro. Pero eso no quita que podamos poner un proyecto en las manos del Señor y darle con todas las fuerzas en el momento en que estamos. Y vendrá lo que tiene que, cada proyecto exige un esfuerzo grande. Claro. Grande. Así que los grandes inventores no sacaron un producto porque hicieron algo aquí y le salió. falló muchas veces y las bombillas, el que las inventó las hacía y no funcionaban y no funcionaban hasta que una funcionó y ya, ya, esa era la ruta para hacerlo. Igual nosotros y en todos los casos, en las cosas que proyectemos como humanos y en las cosas que proyectemos ya pensando en el Señor. Claro, Carlos. Y creo que hay algo que usted mencionaba súper importante y es el hecho de que las promesas de Dios siempre van a estar y siempre tenemos la oportunidad de poder alcanzarlas, pero debemos ser renovados todos los días. Y hay algo que pienso y es que para que haya desarrollo en nuestra vida, tiene que haber cambio. Tiene que haber cambio. Si queremos resultados distintos, tiene que haber cambio. Y ahí entra un tema, don Carlos, que quería abordar y es un concepto que escuchamos muchísimo y es el concepto de zona de confort. A veces estamos en una zona de confort. O sea, no estamos, o sea, que estar en una zona de confort no significa estar cómodo, digamos, estar feliz, por así decirlo, sino tener miedo de hacer algo diferente y de tal vez tener ese pánico de que las cosas no sucedan como yo quiero que sucedan, ¿verdad? Y creo que está la zona de confort por un lado, que es donde yo estoy, que puede ser un círculo pequeñito y de ese círculo yo no salgo. Como digamos que este sea mi círculo, esta sea mi zona de confort, yo de ahí no salgo porque si salgo puedo perder ese circulito donde ya puedo estar tranquilo. Pero fuera de ese círculo hay algo que se llama la zona de aprendizaje, la zona de lo nuevo, diría yo. Sí. Y es ese lugar donde podemos ampliar nuestra visión de mundo y aumentar ya mi zona de confort o mi zona donde yo me voy a sentir cómodo, no va a ser este circulito chiquitito, va a ser todo este jardín. Y ahí voy a poder ir avanzando, voy a poder ir avanzando. Entonces, qué importante que es, Carlos, de verdad salir de la zona de confort. Y ahí quiero entrar en un tema porque le voy a contar algo. Que usted sea el invitado estelar de la última, digo, de este último capítulo de la cuarta temporada, es por una conversación que tuvimos hace unos días de hecho aquí, porque bueno, tal vez la gente no sabe, ¿verdad? Este jardín es donde estamos, es el jardín de su casa, ¿verdad? Que usted, muy amablemente, ¿verdad? Mire, yo le voy a decir algo, Carlos, y no es por echarle flores en cámaras, ¿verdad? Porque, hey, no, o sea, se las quiero echar porque, de verdad, le tengo mucho cariño. Usted es una persona, junto con su esposa y su familia, que siempre tienen un deseo de servir, un deseo de servir, ¿verdad? O sea, recuerdo, por ejemplo, cuando fuimos una vez a Maleco, que usted con toda la intención, todo el amor del mundo decidió prestar su microbus para que fuéramos y todo. Y desde el inicio de ese viaje hasta el final de ese viaje, usted estuvo en modo servicio. Y creo que su vida en modo servicio siempre, ¿verdad? Y qué lindo. Pero, algo que me gustaría hablar es que, ese día que tuvimos esa conversación, que me hizo tomar la decisión de tenerlo aquí, hablábamos acerca de cuando usted trabajó en una empresa aquí en Costa Rica. Y era una empresa donde se exigía montones, ¿verdad? Y usted trabajaba, pero montones, ¿verdad? Pero contándome acerca de esa historia, usted me dijo, y en ese momento decidí emprender. Decidí emprender. Quiero que hablemos un poquito de esa historia, porque creo que aquí hay varios principios que quiero que usted me desarrolle. Número uno, la importancia de trabajar, y trabajar duro. Y número dos, esto que estamos hablando, ampliar nuestra visión. Ampliar nuestra visión y ver más allá, tal vez, de dónde estamos, ¿verdad? Pues cuénteme un poquito. Bueno, este, yo comencé a trabajar muy joven, muy, muy joven. ¿Qué edad, don Charlie? Ah, yo comencé a trabajar ya, este, a los 14 años, 15 años. Entonces, yo trabajaba en el día y estudiaba en la noche. Este, cuando yo entré a trabajar a esta empresa, en la cual duré 28 años, y yo renuncié ahí. Este, yo había decidido ya, hacía tiempo, tal vez hacía unos 8 años, que yo quería tener un negocio propio. ¿Y por qué, por qué, por qué le nace esa inquietud de tener un negocio propio? Este, yo creo que a todas las personas les puede pasar diferente, ¿verdad? A mí me pasó que en el lugar en que estaba, bueno, ahí yo agradezco montones por siempre, porque de ahí yo saqué mi familia adelante y mi casa y todo. Claro. La vivienda en que estoy la compré en ese tiempo. Pero también era una empresa muy demandante, muy, muy demandante. Entonces, ¿qué pasaba? Que al ser tan demandante, este, además de lo cansado que resultaba mentalmente, porque ya yo los puestos que tenía no era del trabajo físico, sino de administración. Era un desgaste tremendo. Era no dormir, era padecer del estómago constantemente, tomando pastillitas todos los días. Y entonces yo un día dije, no, esto no es vida para mí. Estaba abandonando mi familia. Yo me iba a veces hasta dos días para esa fábrica y a los dos días volvía. Me bañaba, me comía algo y me volvía a ir. Entonces, eso era muy duro. Llamadas a las altas horas de la noche, de la madrugada, para dar asistencia técnica. Entonces, yo un día decidí que yo iba a salir ahí. Y yo le proyecté a mi esposa el deseo y todo. Y ella me convenció, me convenció de que no, de que no era conveniente. Y entonces, me eché para atrás. Me eché para atrás. Diez años después o ocho años después, me volví a encontrar en la misma encrucijada. No era plata. No, yo ganaba muy bien. Yo ganaba muy bien y tenía seguros médicos que la empresa me daba. Muchas cosas, muchos beneficios. Así es que no era económicamente un problema. Claro. Cuando ya yo decidí que ya no podía más, porque yo iba a caer muerto ahí de un ataque, según lo que yo pensaba. Un día yo vine y le dije a Marlencita, Marlencita, voy a salir de la empresa en tres años. De hoy en adelante voy a trabajar para tener mi empresa. Y comencé a trabajar paso a paso para meterme en el negocio del turismo. Esa área de aprendizaje, cuando querés salir de tu zona de confort, es muy importante. Porque no puedes meterte a hacer algo que no conoces. Claro. Porque fracasas. Fracasas. Entonces, yo recibí un consejo de un señor que me dijo, vea Carlos, hágalo del mono. El mono tiene una mano en la rama y no la suelta hasta que la otra mano no está agarrada. Mientras tanto, tenga las dos manos asidas de la rama y así verá que le va a resultar más fácil. Claro. Y así lo hice. A los tres años yo salí, yo le vine y le dije a Marlencita eso, en tres años voy a salir. Y en tres años salí, en tres años. Ya cuando yo salí, ya yo tenía clientes, hoteles, casas de hospedaje, que me daban, me daban trabajito. Claro. Y me daban bastante trabajo. Pero fue, digamos, un año de incertidumbre después de que yo salí, porque no es lo mismo que usted reciba depositado su dinero en un banco. Claro. No es lo mismo a que usted tenga que salir a buscarlo. Claro. Día a día. Entonces, ese año fue tal vez muy duro. Yo no me di cuenta de que había salido de esa empresa, sino como tal vez unos ocho meses después. Un día estaba en el baño y digo, caramba, caramba. Yo de verdad ya no estoy ahí, ya yo salí. ¿Por qué no me había dado cuenta? Porque estaba muy ocupado trabajando, tratando de levantar el otro negocio. Claro, claro. Entonces, eso, el área de aprendizaje es importantísimo. Sí. Pero muy importante como un proyecto cuando usted quiere hacer algo diferente y quiere salirse de esa zona de confort que usted mencionaba. Este, tiene que tener agallas, porque muchas personas tienen muchas ideas, muchos conocimientos, muchas aptitudes, pero no pueden dar ese paso. No pueden poner el pie adelante para dar el paso, para brincar lo que tiene que brincar al otro lado. Y yo tuve experiencia con una persona que yo le quise ayudar para que montara un negocio y le dimos todo el equipo y todas las cosas. Y él, con todos sus buenos deseos y todo, no pudo hacerlo, porque no pudo dar el paso. Entonces, necesita estar convencido, tener conocimiento de qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, cuál es el mercado para eso. Y dar el paso. Claro. Claro, creo que hay un aspecto importante. Si queremos avanzar, si queremos ver el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida, tenemos que tener un proyecto de vida. O sea, tenemos que tenerlo. Y un versículo que se me venía a la mente es Proverbios 16.3 que dice, Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. O sea, aquí está hablando de que hay que tener proyectos. Porque hay gente que dice, no, yo voy a lo que Dios mande. Pero no, aquí nos dice que encomendemos y pongamos en manos de Dios todas nuestras obras. ¿Eso qué quiere decir? Nuestra vida. O sea, tomar la decisión de que independientemente de lo que nosotros vayamos a hacer o emprender, mi vida, no solo ese proyecto, mi vida, o sea, lo que yo soy, mi corazón, mi mente, mi alma, sean de Dios. Sí. Claro que sí. ¿Y qué pasa? Dice, y tus proyectos se cumplirán. Entonces, por un lado hay que tener proyectos. Sí, hay que pensar y decir, ¿qué puede ser lo más beneficioso para mi familia? Miren, en ese momento usted dijo, bueno, no estoy aprovechando ese tiempo en familia, me estoy desgastando en salud y en otras áreas. Necesito hacer algo al respecto. Pero necesito planear, ¿verdad? Porque usted pudo haber tomado la decisión en ese momento. Estoy harto, voy, jadado. Los vi a todos. Y no tener nada, ¿verdad? Me encanta ese concepto de ser como el mono, ¿verdad? Sí. Porque nos enseña que Dios quiere que tengamos proyectos. Y claro, que seamos sus discípulos. Y que en ese proceso, Él va a cumplir esos proyectos. Sí, sí, sí. Él va a cumplir esos proyectos. Entonces, ¿qué? En Josué también lo dice, ¿verdad? El Señor se lo dice. Encomienda, sí, claro. Ser valiente. Sí, ser valiente. Hay que ser valiente, tener agallas para arreglarlo. Claro. También, David, yo creo que cuando nosotros tomamos la decisión, muchas veces, muchos chicos, desde chiquitos, sus padres los llevaron a una iglesia cristiana, a una congregación cristiana y van para adelante creciendo como una buena plantita. Sí, sí, sí. Pero cuando la cosa es diferente que uno es una ramita media torcida y se propone arreglar su vida, hay que tener agallas también, porque el cambio requiere mucho. El Señor es exigente, exigente. Es permisivo en el tanto que Él nos dice que podemos hacer lo que nosotros queramos, pero hay cosas que son debidas y otras que no son debidas. Entonces, tenemos que actuar sabiamente y bajo el mandato de Dios. Claro, yo creo que el querer cambiar o el querer ver la transformación que viene de parte de Dios demanda de nosotros tomar acciones. Tomar acciones. Y pienso en alguien, don Carlos, si es Moisés. Moisés vivió su vida, o sea, sus primeros años, siendo criado bajo una sociedad que no era la del pueblo de Dios. Correcto. Pero él toma la decisión de decir, no, yo sí quiero ser utilizado por Dios. Y creo que hay tres elementos que vemos en la vida de Moisés que podemos aplicar hoy. Independientemente de la edad que tengamos. Independientemente de nuestra historia de vida. Número uno, tener un espíritu de excelencia. Y eso es tener a gallas para hacer las cosas que Dios me da bien. O sea, Moisés sí, decide tomar la decisión de seguir a Dios. Pero le da, por medio de Orep, por medio, perdón, de su suegro, Getro, le dan la oportunidad de tener un trabajito y ir a hacer pastores de ovejas. Y él fue excelente. ¿Por qué? Porque durante 40 años lo hizo. ¿Eso qué significa? Y mire, si usted lo pone a hacer un trabajo, don Carlos, si usted lo sabe bien, que usted tuvo personas bajo usted en ese empréstito, si usted pone a alguien a hacer algo y lo hace mal, ¿qué hace usted? Y lo tiene que quitar, ¿verdad? No da el rendimiento. Moisés estuvo 40 años. Eso significa que hacía bien las cosas. Y lo hizo con excelencia. A pesar de que tal vez no era lo que deseaba en ese momento. Algo que vemos en su historia. Siempre con excelencia. Siempre tratando de hacerlo mejor. Así es. Mira, David, que cuando yo comencé a trabajar en turismo, mucha gente a mí me decía en la empresa Charly. Entonces yo le puse Charly Tours por unos años. Pero después decidí cambiar porque yo dije, no, esto tiene que ser más grande. Ajá. Más grande y esto tiene que darle de comer a muchas otras personas que se puedan ver beneficiadas. Claro. Y entonces comencé a buscar un nombre y se me ocurrió ponerle del bosque. Ajá. Y yo decía, y lo mantengo de esto, la máxima mía de eso, para que haya un bosque tiene que haber árboles. Ajá. Entonces, para mí, cada conductor que nos ayuda a nosotros, que participa con nosotros en este proyecto, es un árbol que va formando el bosque. Y tiene que ser un árbol saludable. Un árbol al cual usted tiene que abonar, tiene que podar y a veces tiene que cortar para que ese árbol se malió y no dañe la plantación. Claro. Pero hay que trabajar juntos y hay que, lo que nosotros el Señor nos da, tenemos que darlo en la misma medida que el Señor nos da o más. Ajá. Decía un exjugador un día de estos que le hicieron una pregunta de que, ¿qué sentía él cuando tenía ya dinero de nuevo en su bolsa? Él decía, yo no mido eso ahora así, yo mido mi riqueza por lo que yo le puedo dar a los demás. Ajá. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Claro. Qué bonito poder pensar así, de esa forma que es este, la forma en que Dios nos manda a servir, a servir. Y Él vino a servir, no a ser servido. Claro. Entonces, tratar de hacer siempre lo mejor en lo que nosotros trabajemos, lo que nosotros hagamos. Sí, yo creo que hay un aspecto, don Carlos, que se une al espíritu de excelencia y es la confianza total en Dios. Es correcto. O sea, si queremos tener un proyecto de vida que permita que Dios obre en nosotros, tenemos que tener confianza en Él. Y por otro lado, algo que hemos venido hablando desde el inicio de esta conversación de vida es la claridad de que hay un propósito eterno. Hay un propósito mayor. O sea, hay una vida más allá de esta que estamos viviendo y que aquí estamos siendo preparados para vivir en abundancia en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, sí. Así que qué lindo que sería si nos pudiéramos preparar poniendo todas nuestras obras en manos de Dios para que ese proyecto de vida tenga éxito. Don Carlos, qué placer haber estado con usted esta tarde, de verdad, compartiendo, aprendiendo y sobre todo, sabiendo que si somos intencionales, don Carlos, sin necesidad de cámaras, podemos tener conversaciones de vida siempre. Absolutamente. Con aquellas personas que nos rodean, con aquellas personas que están cerca de nosotros y que tienen muchísimo que aprender. De verdad que sumamente agradecido, amigo. Es un placer. Más bien, muchísimas gracias, Davidcito. Sí, y bueno, amigo y amiga que nos escuchó y fue parte de esta conversación el día de hoy, espero que la haya disfrutado tanto como yo y don Carlos, ¿usted la disfrutó? Montones. ¿Montones? Claro que sí, claro que sí. ¿Y la va a compartir con todos sus amigos? Absolutamente. De ello, le diría a usted también que haga lo mismo. Comparta esto con todos sus amigos y generemos una conversación no de dos, sino de veinte, veinticinco, treinta, cincuenta, cien personas que puedan crecer con nosotros y que se propongan, sin importar su edad, su género, su historia de vida, tener un proyecto de vida que incluya a Dios y que le permita a Él dejar, transformarnos y tener una vida en plenitud y en abundancia. Don Carlos, muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.